Música El día de hoy traemos la revisión del primer volumen del manga de Idol Master Million Light Blooming Clover Este manga al no estar dentro de la Comics Rex No sé si está dentro del canon de lo que nos han estado manejando estos mangas de Idol Master Pero este manga se sitúa o nos da énfasis en la relación entre Kana y Shijo De hecho esto hace que el pinche boom de su crush sea más grande Pero bueno, este manga tiene una historia un poco diferente a lo que ya hemos visto de Idol Master Million Light, hay que hacer la aclaración Ya que aquí vemos como Kana llega a ser parte de Napko Pro Pero de una manera diferente a la que estamos acostumbrados O la que se supone es el canon que es la película de Idol Master Y el manga que viene en la Comics Rex Pero aquí es bonito ver como está surgiendo esta relación entre Kana y Shijo Kana es como esa parte humana que Shijo ha perdido Y le da una vuelta, una validez más bonita a la lucha por alcanzar el sueño de ser top idol de las dos Podemos ver aquí el diseño del manga, un diseño normal De hecho si quitamos la contraportada podemos verlas en esta imagen en color verde Y aquí ya podemos ver a Kana como enamora desde la primer página a Shijo Con su voz y claro también asusta a los animales Ese es muy curioso, ese particular detalle de Kana sigue manteniéndose Y lo que me gusta de este CD es que maneja un contexto muy diferente Vemos otra área del carisma tanto de Shijo como de Kana Y claro este es el nuevo Producer-san que pueden ver Eso es algo curioso, en cada manga B-chan cambia su aspecto Como lo hemos sabido desde los juegos que ni siquiera sabíamos al principio como era Pero este manga también trae lo que es un CD aparte Con un tema que es para Shijo y Kana que se llama Loop L-O-B-M Es un muy buen tema Y también podemos ver que trae otro tema que se llama Genki Tripper Que es interpretado por Kana Y otro que se llama Dream Que es interpretado por Shijo Esto es muy bonito ya que le da un toque en especial a este CD Más aparte trae una parte de en drama Que te explica un poco más los eventos que vamos viendo en este primer arco de este manga Un manga muy bueno Lástima que no lo están traduciendo De hecho creo que solo existe el capítulo 1 Traducido al inglés Pero bueno si ustedes pueden encontrar el Rao O hacerse de la copia original que es lo mejor Háganlo es muy bueno De hecho próximamente les vamos a traer la versión o el tomo número 2 de este manga Y qué puedo decir Me encantó Muy buen uso de personajes Y mi crush entre Shijo y Kana cada vez es mejor Y Shizuka queda fuera Definitivamente en esta nueva historia Pero recuerden seguirnos, estar al pendiente, suscribirse y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!